Una copla ¿Esa copla dónde irá? Tal vez un recuerdo la pueda golpear, pero en mi nostalgia tan sola y perdida, abierta la herida la habré de cantar. Sumaré mi pesa, caminito largo donde esta vida va, fregonera sola la sangre curtida, aliento en la vida por mi soledad. Duérmete copla en mi senda, pisando tu sombra te habré de encontrar. Música Golpeteando un parche perdido en la noche, tal vez un reproche se acuerde de ti. Si al morir eres luz, la dulce plegaria de mi juventud. Volará en un grito bramando hacia el cielo y por mi consuelo tendrás una cruz. Volará en un grito bramando hacia el cielo y por mi consuelo tendrás una cruz. Sumaré mi pesa, caminito largo donde esta vida va, fregonera sola la sangre curtida, aliento en la vida por mi soledad. Duérmete copla en mi senda, pisando tu sombra te habré de encontrar. Música 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 Música